Les damos la bienvenida por parte del Centro de Formación de la Cooperación Española en Antiegua Guatemala, de parte de Biblioteca, les presentamos el nuevo proyecto Nuevas Voces de Guatemala. Mi nombre es Cristina Vázquez, acompáñenos a la entrevista con el escritor guatemalteco Francisco Juárez. Francisco Gabriel Juárez Alvarado, licenciado en Contaduría Pública y Auditoría, graduado cum laude Beca Loyola, Universidad Rafael Landívar, profesor en Lengua y Literatura, licenciatura en Letras, maestría en Asesoría en Tributación, Universidad de San Carlos de Guatemala, actividades y experiencia en el campo literario, cuento La Marcha, revista Irrupción Social, Algo Cambió, cuento El Puente de los Enamorados, revista Primeros Auxilios, cuentos y poemas publicados en revista digital Brújula, integrante de la antología Urdimbre de Voces, de la Premio Nacional de Literatura Delia Quiñones, integrante de la antología Poetizar, antología de poesía guatemalteca, Montessori Libros, integrante de la antología U Poética, de la Escuela de Ciencias de la Comunicación, Universidad de San Carlos de Guatemala, autor del poemario La Noche También es un Altar, Editorial Cultura. Muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. La labor de un escritor siempre determina la cultura, las tradiciones de un país. Nos gustaría que nos comentaras un poco acerca de tu labor como escritor, específicamente en tu vida, los momentos cotidianos, cómo estas situaciones se vuelven una labor artística. Para iniciar me gustaría que nos contaras ¿a qué edad iniciaste tú con la escritura? Bueno, en inglés, tengo que ver muchas gracias. En inglés, yo estoy con el francés. Normalmente yo estaba solo en el campo. Y tenía a la mano un par de libros de textos que mis queridos que me llamaban y han utilizado básicos para estudiar. Y yo los boqueaba. Pero es porque no tenía en ese entonces aún la capacidad de entender que era un texto académico, pero a mí me atrapaban las imágenes que yo veía en ese tipo. Y lo recuerdo muy bien. Era un libro de la conquista de un escritor que se llamaba Américo Vesposo. Este libro tenía unas ilustraciones en grabadas de las carabelas. Y para mí, esto me transportaba a otros mundos, a mundos imaginarios, ¿verdad? Y colmaba mis tardes de niño solo. Y yo me transportaba a otras épocas. Creo que este fue como el germen de ese alma por la lectura. Y luego, con el tema de la escritura, pues, años después, cuando ya pude escribir, cuando ya tenía acceso a un cuaderno a tercero, lo primero que comencé a escribir fue mi sueño. Porque yo era un niño que tenía una imaginación muy potente, podríamos llamarla, porque yo tenía que tomar mi tiempo, con historias, con amigos, y eso se reflejaba en nuestro ejercicio de la iglesia. Y cuando yo despertaba, despertaba lleno de nidos, de lleno de incontros, y contaba de que esos recuerdos no se perdieran. Y de alguna forma u otra, yo traté de plasmarlo en el cuaderno en el cuaderno. Estos fueron mis primeros, podríamos llamar, relatos oníricos. Fueron como tus primeros acercamientos a la literatura. Y esto que nos cuentas es muy interesante. Me gustaría que ahondáramos un poquito más y nos comentaras cuáles han sido esas obras que han causado un efecto lúdico, ya sea en tu vida personal, o se ven reflejados en tu obra literaria. A mi me llamó mucho la atención, crónica de una muerte iniciada de García Márquez. Y eso creo que fue el inicio de mi lectura compulsiva ya de un escritor altamente reconocido y de buena literatura, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? Porque luego leí, el coronel no tiene quien escriba, no sé por qué estaba brillo. O sea, yo me subvertí en el mundo de García Márquez por ejemplo. Y podrían seguir las lecturas posteriores porque es un libro que va llevando a otro, ¿verdad? Yo leí a leer a Ernesto Saba. Y creo que esta fue una influencia muy importante, si no es decirle capital en mi libro. Principalmente porque yo compreñaba mucho, y sigo compreñando con las ideas, que el punto es y también con ese espíritu que tiene el espíritu romántico, pero un romanticismo por llamarlo de alguna forma negra, ¿verdad? Un romanticismo de la noche, de desplazar lo racional por lo irracional. Rescatar esos valores del ser humano, que no están basados solamente en la ciencia, sino también en el espíritu. Y eso lo vemos en obras como el túnel, sobre héroes de tumbas, de Navarón, que son tres obras de ficción. Y que, a través de todas estas obras, lo que vemos es que hay aliciones siempre hacia un mundo de pesadillas, un mundo de sueños, porque sabemos mucho que Ernesto Saba era un escritor que salió de ser científico y se volvió a escribir, ¿verdad? Entonces él trataba de reivindicar esa otra parte del ser humano, que en esa época en aquel video se estaba expresando, porque los valores de la ciencia eran aquellos que se les estaba dando el mayor ángel. La invención de la bomba tónica, que toda esta organización del ser humano que vimos a partir de la serenidad romancial, él trató de rescatar algunos valores que el romanticismo de los escritores que él leyó, y le le dio, podría decir que esos dos escritores están muy presentes en mi boca. Me gustaría que nos comentaras acerca del proceso creativo de tu escritura. Bueno, creo que si hablamos específicamente de libros que publiqué, que es La noche también es malta, es un libro que se escribió en el tanto de los años, y especialmente yo creo que no se va a dar, porque yo tengo que dividir mi tiempo entre mi profesión y mi libro creado en mi vocación, la verdad, y en ese momento yo creo que te lo tengo que levantar sin que reivindicar la estructura de la noche, y percibo las cosas de otra forma a como las hago cuando despierto, del día incluso dentro del título del libro la verdad es que yo traté de hacer un tipo de ritual para escribir ese libro, yo no sentaba en ese tiempo vivía solo, me sentaba frente a la ventana, durante la noche yo trataba y yo trataba de dejarme llevar por el ambiente nocturno y escribí en la luz de una vela y podría verse eso algo como muy artificioso, pero para mí era un ritual de escritura algo que a mí me transportaba a otro estado de ánimo y creo que eso se refleja en lo que escribí, porque todas las imágenes las metáforas que se emplean dentro de ese libro, son metáforas que aluden a animales o a plantas o a personajes por llamarlos de alguna forma también que cobran vida durante la noche ¿podrías contarnos un poquito más acerca de cómo creas un altar en la noche para darle un camino a la poesía? Sí, pero a partir de leer a hasta abajo en este libro el escritor y sus fantasmas hace adicciones a otros escritores que fueron las influencias que tuvo y esto a mí me permitió conocer otro tipo de literatura él fue un gran admirador de la escritura de Dostoyevsky y en general de la literatura ruta pero también de los románticos alemanes de Novalis él también de Eber Eber y entonces comenzó a leer a los románticos alemanes comenzó a leer a los ricos y me encontré con gente que sentía lo mismo que yo sentía y es esa magia que te puede dergar la literatura de conectarte con otras personas que ya han dejado de escribir pero que todavía lo que hay la mayoría de sus libros que no entendía lo que me estaban diciendo Dostoyevsky en el idiota o entendía lo que estaba diciendo Novalis que no solamente pero no un entender racional sino ese sentimiento que también encuentro que estoy criticando la web y las mentes con los cuentos que necesito criticar y entonces significa que yo podía hacer algo que me permitiera expresar lo que necesitaba expresar Yo no sabía que era lo que quería hacer porque no he sido una persona titular y voy a ser un libro tal como ya está publicado las cosas que yo recordaba los clientes que me enunciaban poco a poco se fueron encontrando en el pager era como si yo hubiera encontrado una distancia a través de esas lecturas para decirme expresamente tienes que decir sacalo y llevar por dentro y entonces muchas de las historias me permiten y una cual para mí es que este es muy bonito porque yo voy a la noche como un lugar en el que yo podría depositar mis sentimientos y contemplar de y de alguna forma hacer como un rito ante ellos y aceptar que tal cual son y entonces dije bueno un lugar en el que uno deposita algo en el que se contempla en el que se genera incluso algo que uno considera que es un alfa y yo entendí que la noche para mí era ese espacio en el que yo podía sacar lo que para mí es más sagrado del ser humano que es el suficientemente y creo que es un poco de remordimiento un interno porque nosotros aquí en Guatemala estamos acostumbrados a un tipo de literatura social un tipo de literatura que denuncia que es completamente válida y como te digo es un poco de remordimiento porque dentro del poemario no se encuentra un tema social per se sin embargo eso desde el punto de vista no le resta mandor a no porque muchas veces las protestas y los libros que se volvían pample en general entró en alguna causa en la mente yo creo que expresaba algo que seguramente es universal como el amor la sorredad la tristeza el abandono la justicia de Dios eso es algo que lo ha vivido el ser humano desde su creación o desde el punto en el que aparezca ser humano en este momento y estoy seguro que esas preguntas se van a seguir haciendo 3000 años después he tratado de que lo haya de que lo haya de formar pues eso ya va a al tiempo y a los lectores que le gustan pero como te digo eso no permanece en no es porque yo sea un hombre que encuentra como en la torre del martín y que no ve las cosas que se en el traedor es más en poesía no se encuentro pero en mi narrativa sí mis cuentas y mis relaciones son verdades que te conté más sociales por ejemplo en esta revista de la que se publicó en el 2015 hay un cuento que se llama la marca y es un cuento que no da mi experiencia en las propuestas del 2015 cuando todo ese amor de la población por buscar la justicia social por tratar de derribar ese gobierno corrupto que teníamos en ese entonces se expresó y yo que ninguno de los clientes que estuvo ahí en las calles porque no es que con esa visión que hay de canciones justamente la revista y lo que dice es canciones yo lo que traté era hacer una relación entre lo que yo viví y algo que sucedía en los tiempos de mis abuelos cuando yo era niño yo viví mucho tiempo en el caso de mis abuelos y ellos tenían fotografía criativa así que encontré otra de mi abuelo de el que estaba en la semana de el barrio el día de trabajo yo dije bueno mi abuelo vivió lo mismo que lo viví entonces quiero hacer otra vez un relaje no solo una denuncia social porque es algo pasajero sino que quiero humanizar ese momento y encontrar como lo mismo que estoy experimentando el experimento y tratar de tener mi diálogo aunque sea difícil encontrarlos a través de la palabra este hombre joven que fue con el que fui yo en 2013 y el resultado fue salida coméntame cuáles son los autores guatemaltecos que han marcado un hito ya sea en tu vida o en tu obra yo tenía una experiencia que participé en un concurso en un programa de la historia y la poesía era la que yo conocía en ese entonces y era una poesía patriótica desde Loa a Guatemala a paisajes y obviamente era una poesía que ya no se escribía y que ya no se escribe pero era lo que yo conocía como poesía tuve la oportunidad de conocer a Margarita Carrera en la premiación de este concurso que obviamente no la me pero yo a este concurso le daba un cuaderno respirar en el que yo haya ido tomando dos artículos que había publicado por un salido y yo tenía la ilusión de mostrar sobre decirle y mire cuánto la admiro colecciono sus columnas y antes de que toda la gente llegara al lugar ella estaba sola y me atreví a andar y llegué a su tercio entendió porque en vez me va coleccionara sus columnas y me quedara a listo a listo de verdad entonces me escribió algo al margen que se cuadra de nuevo y todavía lo recuerdo lo que me ha marcado en casa y le decía Francisco Juárez poeta que quiere decir poeta de quien y eso para mí fue como una la obligación de decirme que el palino por el que estaba felicitando este camino y que me lo dijera alguien que yo miraba fue incluso no sé un momento de inmensa emocionada y eso pues me hizo acercarme a la obra de Margarita Carrera y Margarita Carrera es como decir que la escritora que más se alimenta al romanticismo porque esta generación y una generación de escritores que le han que ser y le que ser podemos encontrar grandes escritores podemos encontrar a los medios de la edad al aire popa encontramos también a Barton Magister de los millones todos los escritores de nuevos signos por ejemplo el maestro Morales antes todos son escritores de una altura de una profundidad inmersa pero mucho de su literatura va hacia lo social va hacia la experiencia que ellos han tenido porque es una generación que le tocó vivir directamente el conflicto armado y sus consecuencias por ejemplo en nuevo signo ellos eran amigos de Roberto Obregón ellos conocían a Luis de León entonces obviamente esa marca esa herida de la desaparición portada de la violencia definitivamente se iba a haber reclamada en su literatura pero yo encontré en la identidad de las otras esa obsesión por la muerte esa obsesión por la celedad por ejemplo en sus poemas del noveno círculo y posteriormente después de conocer la obra de Margarita Calera conozco la obra de Isabel de Rosario que es completamente profundo es una escritora que también se deja leer en su barca solidaria por lectura extender con interno y que cambien en la cultura física obviamente pues ahora con mis estudios de letras todo conocido en la que por escritores que me han ayudado a hacer esto pero si yo tengo que mencionar específicamente a un escritor de Guatemala que vivía Margarita Calera a quien agradezco muchísimas palabras francisco muchas gracias un consejo que tú les puedas dar a las personas que quieren publicar su primer libro comentarnos acerca de tu proceso que recomendaciones podrías darles a estas personas que quieren iniciar en la literatura bueno inicialmente es un proceso árduo es un proceso de experiencia que conlleva algunas trisposas y algunas decepciones porque cuando uno termina de escribir un libro o lo que uno cree que ya es un libro que está listo para ser publicado uno se le presenta a las personas que conoce a las que les tiene confianza para decir un poco de alimentación y muchas veces las personas no lo van a entender o van a considerar que no es algo que no sea suficientemente bueno para publicar y lo que yo les diría es decir que traten de absorber lo mejor de esos conceptos que aquellos que ustedes traducan que son de buena fe pero confíen en su propio talento confíen también en lo que ustedes están haciendo y si a pesar de que alguien les dice bueno no considero que sea algo que es simplemente bueno o de calidad pero ustedes tienen la confianza de que le han puesto el pelo atrás o arduamente en ello sigan buscando hasta que se abren la puerta yo lo que pienso es que no hay que apresurarte tampoco no hay que tratar de buscar la solidaridad con la literatura lo que hay que tratar de buscar es esa satisfacción interna de haber dejado el alma en lo que estoy haciendo y dejar el alma significa muchas horas de trabajo conocer lo que yo estoy haciendo porque para poder escribir tengo que leer tengo que conocer no son los que me entese tengo que conocer sobre gramática sobre ortografía y únicamente a partir del conocimiento puedo aventurarme por ejemplo a romper el lenguaje a buscar experimentar con formas poéticas si yo no conozco las bases lo que voy a estar haciendo es simplemente un juego un juego que se va a prestar muchas veces simplemente a la curiosidad del lector pero que no me va a transmitir algo más bueno muchísimas gracias francisco nos encantaría que nos compartieras un poco de tu obra no sé si podrías recitar alguno de tus poemas si con mucho gusto voy a recitar el libro de la noche también es un el justamente el primer el primer poema que se tiene tres pocas callado de la noche es un poema que abre el libro y justamente es una ambición hacia la noche pero si lo quiero con lector ahí pensó en abrir el libro ya entre y su ámbito la fe el rostro callado de la noche la noche llega incendiada de recuerdos y silencios así se va consumiendo mientras observo con ojos incrédulos con el corazón sollozante como la barca nocturna esa que vaga bajo las estrellas se pierde en el horizonte en donde están los formidables muros en donde las altas torres en medio de la noche apenas encuentro ruinas entre la brisa y el viento demencial bajo la alta cúpula de estrellas esos viejos e inclinados árboles aún se balancean y el siseo del viento entre sus hojas se acrecienta la luna entre las ramas se ha perdido detrás de grandes nubes negras adónde van esos pasos que escucho en la lejanía se pierden entre la neblina en el rostro callado de la noche este fue el primero y bueno el segundo es un poema que trata de explorar el final del sol manuel es el cógnito del momento en el que nuestra vida llega a fin y en el que no sabemos cuándo y dónde a dónde a dónde iré a dejar estos tristes despojos que lanzan ahora lágrimas tibias y vivas bajo qué cielo entre qué silencio quedarán enterrados la imagen del espejo absorta e incrédula irreconocible y trémula será reducida a nada qué día cómo llegará el final nada podrá evitarlo ni cada letra de la palabra amor tan sólo queda estirar la mano y tratar de rasgar con cada uña la niebla que envuelve este sueño muchísimas gracias por esta magnífica participación francisco les damos las gracias por parte del centro de formación de la cooperación española en antigua guatemala muchas gracias francisco por haber participado en este proyecto esperamos que hayan disfrutado mucho esta entrevista muchísimas gracias por su atención